5, 6, 7, 8, 9... Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a animatrónicos siendo torturados en estas cintas VHS parte número 11 La verdad es que no pensaba llegar tan lejos con esta serie, llevan 11 semanas en las que tenemos animatrónicos siendo torturados en cintas Y que la verdad es que da muchísimo, pero muchísimo miedo Así que hoy chicos os tengo preparados 5 cintas que creo que nos van a hacer cagar ladrillos como esto de grande Así que ya sabéis que si queréis ver una parte número 12 en el canal Dejad vuestro like en este vídeo y poned en los comentarios que os ha parecido y cual de estas cintas os ha hecho que os caguéis un poquito más También sabéis que tenéis abajo en la descripción en orden cronológico todos los canales de donde he sacado estas cintas Por si queréis ir y darle apoyo, vuestro amor, vuestra... iba a decir tensión, comprensión y ternura Y al final he hecho pues eso, trención, bueno la cuestión, que me vuelvo un poco loco chicos Que básicamente tenéis ahí abajo en la descripción los canales por si queréis ir a apoyarlos y darles un cabletito Y también que os suscribáis a mi canal de Twitch, que lo tenéis abajo en la descripción, yo hago directos todos los días Así que, como os digo chicos, creo que vamos a pasarlo un poquito mal Y empiezo ya con las cintas porque la primera de todas se llama VHS FNAF Chica Literalmente, y la verdad es que la miniatura, cuando la he visto he dicho Uy, este vídeo huele un poco... Vamos a ello Veamos ¿Qué? ¿Qué estoy viendo? Ya empecé o no Wow Wow, este primer vídeo chicos, me ha dado mucho miedo O sea, creo que veis bien a Chica moviendo ¿Pero qué? Si, estoy flipando la verdad Bueno, no sé, yo creo que hemos empezado bastante bien Creo que esta cinta ya da bastante de sí Vamos a continuar con las siguientes que se llama Bonnie Repair ¿Vale? Básicamente, vamos a ver cómo supuestamente reparan a Bonnie, ¿vale? Vale, van a recalibrar la guitarra Oh, parece que la guitarra de Bonnie está rota o algo así Tenemos que acceder a algo que nos escucha como muy saturado Le acaban de quitar los ojos a Bonnie Da mucho miedo si no con los animatónicos ¡Buah! Se escucha muy... ¡Ah! Cuidado con esos botones que los carga el diablo, ¿eh? Lo abre Tú toca ahí, toca ahí Aprieta, aprieta Yo no me enfiaría ni un pelo, ¿eh? Ha puesto los ojos Vale Creo que esta ha sido muy chill ¡Bien! Bueno Creo que esta ha sido la cinta donde el animatónico ha sido menos torturado de todas Porque la verdad es que lo que han hecho ha sido completamente ahí de chill Cambiándole sus cuerdecitas de la guitarra Genial Bueno, vamos con la siguiente que se llama Freddy Repair Veamos si Freddy sufre las mismas consecuencias ¿Qué le pasa? Vale, creo que Freddy se ha comido a un niño Lleva la gorra de un niño en la boca Yo no digo nada más ¡Gracias! ¡Vamos a ver ya! Vale No, parece que no hay nada más O igual tiene un niño ahí dentro Que le quite la... Exacto, la pajarita Lo ha abierto entero ¿Qué? ¡Wow! ¡Qué chulo! Le han quitado cositas Uy, pero tiene el reloj de un niño La gorra de un niño Es la music box Con la que hace la melodía Esto es lo que hacemos en el French Freddy's VR De hecho Oh, la zapatilla del niño La zapatilla, una gorra, un reloj Return the music box to Freddy's chest cavity And we'll call it a day A slow and even vehicle Oh, 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 oh Seguía Vale, lo sabía Este no era tan buena onda Chicos, ¿qué está pasando? ¿Qué? Esto es lo que te va a pasar Cuando te encontremos Nadie está seguro de esconderse O en ningún lugar es seguro para esconderse Vamos a por ti, Afton Y me sale el anuncio De los coches Bueno, pues Me he cagado un poco, la verdad Me he cagado un poco Y ha sido muy, muy Pero que muy buen vídeo, ¿eh? Yo sabía que el de Bonnie era buena onda Pero es que mira Me han entrado el calorito Avanzando el aire Dame airecito, por favor Y yo creo que el de Freddy No era tan buena onda Bueno, vamos con el siguiente Que se llama Cuenta hasta 10, ¿vale? De Freddy Bueno, Cuenta hasta 10 Con Freddy Fazbear, ¿vale? Veamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Once again, let's count to 10 ¿Qué? One, two, three, four, five ¿Qué? Dios Dios, esta cinta ¿Qué? Dios Tengo que decir Que esta cinta Ha sido En realidad Mi favorita En serio Creo que ha sido De mis De mis cintas Favoritas O sea, de verdad Me ha parecido Impresionante Todo O sea, todo Y vamos chicos Con la última llamada Freddy Arme Interested Training Video Básicamente Es un footage De como En fin El mantenimiento De entrenamiento Del Vamos a mantenerlo En perfectas condiciones ¿Vale? Sí Oye Qué chulos están Ahí, mirálos Sí Oh Oh como Spring Foxy, Spring Chica, Plush Trap, y Marion. Recientemente, Fredbear parece que está teniendo mal funciones en sus movimientos. Tu trabajo es resolver Fredbear para el show mañana, para que las errores en luz... ¿Qué? What the hell? ¡Wow! ¿Qué acabamos de ver? A ver, creo que la parte número 11 de Animatónico Sino Tortura ha sido de las mejores que he hecho nunca. Espero de verdad, chicos, que os haya gustado un montón, que paséis por los canales, que lo podéis un montonazo. Y sin más, espero que os haya gustado mucho, que me pongáis qué os ha parecido. Y os mando desde aquí un abrazo y un corazón enorme. Espero que no hayáis quedado muchos ladrillos, chicos, que nos vemos y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!